Saludos, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si no se quieren perder de lo que pasa a última hora. Maduro arremetió contra los expresidentes a los que prohibió viajar a Venezuela. Es un show de fracasados. El dictador de Caracas ironizó sobre la indignación generada por la expulsión de los exmandatarios, disculpándose de manera sarcástica al afirmar que solo cumplieron con la ley al denegarles la entrada para observar las elecciones presidenciales de este domingo. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a todo nuestro equipo informativo. Muchísimas gracias y lo invitamos también a que comparta esta información a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y toda la comunidad esté bien informada. El dictador Nicolás Maduro llamó este sábado fracasados al grupo de expresidentes latinoamericanos a los que prohibió viajar al país caribeño donde iban a seguir las elecciones de este domingo por invitación de la oposición mayoritaria, al no poder inscribirse legalmente como observadores. Maduro afirmó haber visto en redes sociales el show de expresidentes fracasados, vendepatria y cachorros del imperio, en referencia a los exmandatarios Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, Jorge Quiroga de Bolivia y Vicente Fox de México. Este grupo, en el que también se encontraba la ex vicepresidenta maca de colombiana, Marta Lucía Ramírez, condenó posteriormente que se impidiera despegar el avión en el que viajaban desde Panamá debido a su presencia en la aeronave. ¿Ustedes qué opinan de esta información? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Nuevamente lo invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se pierda de todo el contenido que estaremos subiendo en estas elecciones presidenciales en Venezuela. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. ¿Cuáles son los retos económicos que enfrenta Venezuela independientemente de quién resulte presidente electo? Por un lado, ¿qué consecuencias puede tener esta elección para los otros países de la región? Para responder estas y otras interrogantes, voy a enlazarme con el consultor político Oswaldo Ramírez, que nos acompaña en vivo desde Caracas. Oswaldo, gusto en saludarte como siempre. Vimos a mi compañero Manuel Covela, lo que nos hablaba, una mezcla entre expectativa, entre incertidumbre, algo de tensión. ¿Cómo tú lees estas horas de las que estamos viviendo previo a estas elecciones presidenciales? Pero bueno, sobre todo, gran expectativa, por supuesto, ante estas elecciones. Por supuesto, Rey, un placer estar con ustedes en Mirador Mundial. Lo primero, claramente hay mucha tensión, pero lo que ha generado esta tensión es el deseo, esa esperanza de cambio que al menos casi 80% del país afirmaba querer participar, querer votar. Estamos teniendo una expectativa de al menos 11 a 13 millones de votantes dentro del territorio. Como bien planteaban justamente los compañeros en el corte anterior, la imposibilidad de más de 4 millones de venezolanos de poder ejercer su voto estando en el exterior. Lo segundo que hay es alta tensión, una tensión derivada de la expectativa de que esa gran marea de personas, de votantes, de ciudadanos puedan ejercer su voto en sana paz. Pero a partir de allí quizás comienzan los retos. Un país que quiere reconciliarse, que quiere reconstruir, que de cierta forma anhela los que están acá el retorno de los venezolanos y que obliga a la comunidad internacional a estar mirando de forma muy atenta los acontecimientos del 28 de julio en Venezuela, porque en primer orden necesitas tratar de frenar la posibilidad de una nueva ola migratoria. Y en este punto es fundamental. En nuestros estudios de opinión pública hemos marcado entre 12 y 16 por ciento la intención de la gente de emigrar en el corto plazo de no ganar el candidato de su preferencia. Y en otro orden también entender que este año ha habido una contención importante del precio del dólar por medio de una intervención cambiaria directa por parte del gobierno. Ese indicador es altamente probable que tenga que pivotar posterior a la elección. La necesidad de tomar decisiones están a la orden del día, indiferentemente de los resultados. Oswaldo, pero esos son los desafíos, los retos que tiene Venezuela en estas horas de cara a este proceso electoral, estas elecciones presidenciales, como tú bien decías, que han generado mucha expectativa. Pero por supuesto también están los retos y los desafíos que va a tener que enfrentar cualquiera, cualquiera que gane estas elecciones. Para ti, ¿cómo tú lo ves? Mira, las expectativas de los ciudadanos están enfocadas en cuatro grandes dimensiones. La primera, mejora de la economía, lo que implique tener la calidad de vida para poder vivir bien. Los segundos, salarios, salarios buenos, salarios que rindan, que te permitan ser próspero. El tercer elemento es la reconstrucción del sistema de salud, sobre todo relacionado con los hospitales y el cuarto, la estabilización de servicios públicos, principalmente en electricidad y agua. Esas son las expectativas de la ciudadanía en relación con las acciones que debe acometer cualquier gobierno. En el caso de Nicolás Maduro y de haber una continuidad, obviamente es una expectativa de muy corto plazo, con altos niveles de presión para que eso logre manifestarse, cosa que no sucedió en el último periodo. Del lado de la oposición, quizás la expectativa de esperar hasta el 10 de enero del año 2025, fecha en la que constitucionalmente es el traspaso de mando en caso de anunciar un resultado que favorezca a la oposición. Y hemos visto a lo largo de estos días, de estas semanas, un gran seguimiento por parte de líderes, presidentes, expresidentes de nuestra región, de América Latina, y por supuesto, porque está la repercusión que puede tener inevitablemente cualquiera que sean los resultados de este domingo. ¿Cómo ves ese panorama? Mira, hay una realidad, hay una preocupación. La región está preocupada, particularmente quizás en a priori Brasil y Colombia. En el caso de Brasil, afortunadamente el asesor para asuntos internacionales del presidente Lula, Celso Amorín, logró entrar al país luego de que hubo una expectativa de que no viniera. Muchos cancilleres decidieron no participar o no acercarse al país, vista las acciones de las últimas 48 horas con algunas personas que, en algunos casos, como el expresidente Alberto Fernández, se les retiró la invitación. En otros casos, personas con incidentes en aeropuertos, particularmente el panameño, para no permitirles aterrizar en Venezuela, lo que generó cierto inconveniente entre ambas naciones. Pero la realidad, hay altas preocupaciones para que mañana, domingo, la gente pueda votar en paz y pueda manifestarse esa voluntad popular y eso efectivamente sea respetado. La energía es muy alta, esa energía de cambio es muy alta y por eso sí hay que tener la prudencia necesaria para poder leer entre líneas todo lo que está desarrollándose mañana, hora a hora. Tú sí vaticinas, por ejemplo, una alta participación, un alto abstencionismo, eso por un lado, y hablabas de la participación y las expectativas. Bueno, ¿a qué se deben quizás estas expectativas? Y si esto contrarresta con elecciones pasadas, de acuerdo con tu experiencia, tú estás allí, Oswaldo. Mira, lo primero, sí, creció, creció de forma significativa la intención de participar mañana. De hecho, no podemos hablar de encuestas porque hay veda electoral, pero sí hubo un crecimiento significativo en los últimos diez días en la intención de la gente de acercarse a su centro electoral. Y esto puede estar siendo similar a los procesos del año 2012, 2013 e incluso la elección parlamentaria del 2015, efectos de participación electoral. Lo segundo, no habíamos visto una energía electoral tan grande, curiosamente, con alguien que no es candidato, que era el caso de María Corina Machado, desde la época de 1997-98 con Hugo Chávez. El país no había tenido nunca ese elemento. Tercero, la oposición venezolana jamás había tenido una ventaja tan amplia en las encuestas como lo habíamos demostrado, como se había demostrado justamente ahora, en relación con procesos pasados. Hay una energía completamente distinta y un país con un ADN político completamente distinto que está transformándose y está avanzando en una nueva ruta, una nueva etapa política. A pesar de los resultados de mañana que no los tenemos, el país ya comenzó a avanzar en una nueva ruta política. Y nosotros vamos a estar muy atentos a lo que sucede mañana. Gracias, Osvaldo Osvaldo Ramírez, en vivo, analista político en vivo desde Caracas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.